Salomé, una querida, ser la más feita del fenómeno interior. En vez de cumplir la fantasía, se hizo a lo interior, fin del misterio. El resto fue mal covarí, su marido cacaño. Vuelan los años y un día aún extrañó la foto en el baño. Acabezó un casano va, que le dio coba con estampitas. Tres besos han hecho, que nada y lejos de la familia. Tanto ahorrar y para qué, a veces veo en sueños. Deseos de suerte a otras mujeres. Deseos de suerte a otras mujeres. Su marido cacaño. Vuelan los años y un día aún extrañó la foto en el baño. A veces veo en sueños. A veces veo en sueños. A veces veo en sueños. Deseos de suerte a otras mujeres. A veces veo en sueños. 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 A veces veo en sueños.